Bueno, estamos saliendo de Hondiz. Vamos rumbo al parqueo de Delamont. Delamont, no sé, al Bonde de las Américas. Y por ahí mismo salimos, por ahí entramos, por ahí salimos. Un sábado nublado, temperaturas altísimas. Debe estar rondando los... Más o menos entre los noventa y los ciento cinco. Parece que no tiene caposidad. Parece que también hace que... Parece que no hay cinturones. Parece que no tiene caposidad. Vamos a ver. ¡Ah, caramba! Y yo lo dejé limpio. De regreso, vamos a salir a Flavien. Para regresar a la casa. A ver, pude haber salido por ahí atrás. Pero bueno, por aquí mismo. ¿Los quieres cortos o largos? Sí, cortos. ¡Qué barbaridad! La gente sale en como vayan entro y entonces no tienen ánimo de caminar, parece. ¡Estén bien! ¡Estén bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Estén bien! ¡Estén bien! ¿Era la 79B? Sí. No fuimos hasta la 87B. Me hubiera dado una etapa de tanto un bistec. ... ... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video